Bueno, pues lo mismo que toda la semana, pegándole muy bien a todo, simplemente algunos errores que tanto ayer como hoy un poco tontos, pero esperando simplemente el momento de que caigan los verdis. En la tónica general estoy pegando bien a los hierros, derribeando bien, he vuelto a coger un poquito más de confianza con el drive y bueno, es lo que yo creo que me está llevando un poco a estos scores. Te escuchábamos antes decir, bueno, que ha salido un poco también con el objetivo, vamos a pasármelo bien con mi Kavi y tal. Eso se hizo muy fácil y sobre todo en los días buenos es mucho más sencillo pasárselo bien. La cuestión es llevarlo luego a los días un poco más ásperos. Sí, por eso en los días ásperos el Javi está haciendo el trabajo que te conté el primer día, que es lo que lo lleva él muy bien y ahora pues cuando sale un día muy bueno, con esa actitud podemos llegar a hacer los scores muy bajos porque seguimos en la misma dinámica que cuando va mal. No cambiamos nada, no porque le peguemos mal vamos a ir dos horas al range. O sea, nosotros venimos con un trabajo establecido y de ahí no nos salimos y Javi lo lleva a rajatabla y eso se nota en los momentos buenos y en los momentos malos. Y eso es parte del gran secreto, ¿no? Sebas, el orden, ¿no? Cuando uno ya está en la primera división es tener el camino muy clarito y el orden y no irse saliendo cada dos. Eso es, o sea, yo por ejemplo quería cambiar de driver porque me iba a reguleras y me dice Javi, mira, no es el driver, Sebas. Dice, tienes que aguantar y tienes que saber que está en tu cabeza y tienes que seguir haciendo el mismo trabajo. Y eso es lo que nos ha llevado a hoy drivear uno de los mejores días después de Kenia y coger otra vez esa confianza y hacer un score tan bajo. Parece mentira, ¿no? Pero por más que lo repitamos, muchas veces se sigue cayendo el mismo error, ¿no? Voy a cambiar el parque, voy a cambiar la varilla, voy a cambiar, ¿no? Sí, es el mismo error siempre y de hecho lo primero que me ha dicho Javi es, has visto, el driver, ¿no? Es el nuevo. Pero como siempre hay que darle la razón, ¿no? Y bueno, en general muy muy contento y como siempre ojalá pudieran ser así todos los días disfrutando de esto, aunque no sea con un score tan bajo. Bueno, es muy pronto quizá, acabas de firmar la tarjeta como quien dice, pero ¿mañana? Bueno, veremos. Primero ver cómo terminan los de atrás y después pues ya veremos qué hacemos. Pero bueno, es un campo que le puedes hacer muy pocas y si estamos ahí apelotonados cualquiera puede ganar. Como dije el primer día, ojalá se lo lleve un español, pero puede ganar cualquiera. Pero ojalá se lo lleve un español, pero si es de Madrid y se llama Seba, mejor. Bueno, evidentemente. Pero lo importante es que estemos ahí en la pelea, que es lo difícil. Estar un domingo siempre para ganar, pues oye, eso significa que has hecho un buen trabajo los otros días. Oye, y una pregunta que tenía interés en hacerte. ¿Qué te parece ver a alguien como Alfredo García Heredia con la trayectoria que lleva? Es un jugador de casi 40 años y que, bueno, pues mira, de repente en un torneo, ahí está otra vez un sábado y un domingo a lo mejor. Bueno, solo tienes que mirar los últimos años, en el Gambito Tour o en el Sebetour. Si no, gana, vale, a la segunda. Y con scores muy bajos. Lo único que no ha tenido la oportunidad de jugar torneos de Challenge o de Tour, o si lo ha tenido, a lo mejor no me he fijado, y no ha hecho los scores que estaba haciendo en España. Pero, vamos, no me resulta nada extraño que Alfredo haga una vuelta de menos 8 o menos 9 y se lleve el torneo, pero para nada. Una curiosidad, decías ahí que el Pater ha estado caliente hoy. Sí. ¿A qué te refieres cuando dices que el Pater está caliente y en qué momento te das cuenta de la vuelta? Bueno, más que la vuelta no me doy cuenta de que el Pater está caliente hoy. O sea, llevamos pateando muy bien desde que cambié el Pater, que me hicieron unas modificaciones pepín para coger el grip y la postura, que yo he llevado un Pater de 33 pulgadas y ahora llevo uno de 35 y medio. Y ha sido un cambio radical en mi forma de patear y un cambio radical en mi forma de meter Pater. Porque estoy muy, 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 nunca había pateado así en mi vida, desde que hice el cambio. ¿Qué es más seguido, no? Estoy, sí, mucho más alto, que hace que los codos estén más pegados a mi torso. Y bueno, o sea, yo sinceramente le digo a Pepín, yo no he cambiado nada. Y me dice, sí, sí, has cambiado. Yo no noto el cambio, pero es que se nota al rodar de la bola y al meter los pads. ¿Y cuándo hiciste el cambio? Lo hice justo después de terminar la temporada en Sun City. O sea, justo ya arranqué con el pad nuevo. Y una última, ¿el momento de más presión del día ha podido ser la entrevista en inglés? Sí. De largo. O sea, de largo. En el momento de la entrevista en inglés, o sea, lo peor es decir todo ahora. Ballesteros, Javi Ballesteros, etc. Que tenemos un grupo y tal, pues ya estar ahí escribiendo. Mira la entrevista, tal, vídeo, tal. O sea, que sí, sí, sí. Bueno, iba a decir una cosa. No, no, no.